El fútbol chileo El fútbol chileo Nunca ha sido arrugón No es un fútbolista sin garra O sin espíritu de lucha Un fútbolista que entra derrotado Es decir Que entra a vivir una derrota anunciada Igual corre Pero al final igual lo vamos a perder Algo va a pasar y vamos a perder Aunque corra, trabaja Hace fuerza Lucha y lucha Pero sabiendo que vamos a perder